Un saludo, un abrazo muy fuerte para todos. Abrazo a toda la comarca lagunera y a Torreón, la ciudad de los grandes esfuerzos, como le dice mi amigo Don Emilio Fernando Alonso. Oye, unas nieves espectaculares en Lerdo. Puedo también ya aprovechar a... Dale, dale, Anacati, haz lo que quieras, Anacati. Muchísimas gracias a Jesús López, a Dani López Guajardo, muchísimas gracias. También a Ilinovich Medina, a Histórico Fútbol. De verdad, padre, gracias a todos. Cuando viene Santos, otra vez dentro del área, posibilidad, el riflazo, el desvío de Julio González, contra remate de Leo Suárez. ¡Gol! ¡De Santos! ¡Gol AT&T 5G! Innovación con propósito. Aparece el equipo de la comarca, nuevamente, balón para Correa, que mete el riflazo. Julio González, como puede, el manotazo. La pelota iba a segundo palo, pero aparece Leo Suárez para empujarla. ¡Gol por la salud! Gol que beneficia con 5 quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Evera Correa! ¿Cómo se lleva Galindo el riflazo? Bien, Julio González, pero aparece Leo Suárez simplemente para empujarla, Anacati. Sí, han sido muy buenos los destellos que ha tenido el equipo de Santos al frente. Muy vertical, con combinaciones rápidas, se acompañan inmediatamente en cada una de las paredes de las triangulaciones. ¡Gol por la salud!